Damos la bienvenida a un distinguido ecuatoriano, el doctor César Montúfar, académico con amplia formación en ciencias políticas, activista y político. Llegó incluso a ser candidato a la presidencia de la República. Doctor Montúfar, de todas nuestras disculpas, hacemos radio en vivo en épocas electorales y esto complica mucho nuestros tiempos. Le hemos tenido esperando. Gracias por su paciencia. Retiro la bienvenida y quisiera preguntarle sus impresiones sobre cómo cierra esta campaña electoral Ecuador. Su micrófono, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias, Gustavo. Más bien el que debe disculparse soy yo por los desfases que hemos tenido en los últimos días. Un gusto conversar con usted y dirigirme y saludar a todos los amigos de Cuenca y de la SUAE. Bueno, yo creo que lastimosamente esta campaña electoral cierra como ya es costumbre en el país. Digamos, un debate electoral encendido sobre la base, yo diría más, de gestos, de espectáculo, de formas, digamos, poco sustantivas y propositivas de hacer política. Creo que también en el medio de una crisis del país que cada vez se torna más evidente, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Y por otro lado también en un contexto en el que nuevas denuncias de corrupción o, digamos, denuncias de corrupción cada vez más, las unas sobreponiéndose a las otras, anotan, digamos, procesos o tendencias realmente preocupantes. No solamente corrupción pública, sino también contaminación o posible contaminación del crimen organizado del narcotráfico en la política. Entonces yo diría que esta campaña electoral termina en un ambiente bastante complejo que debería hacernos reflexionar a todos los ecuatorianos sobre la importancia que tiene el voto, que va a tener nuestro voto el próximo domingo. Vayamos a uno de los aspectos importantes de lo que se resolverá el próximo día domingo con el voto de los ecuatorianos, la consulta popular. Votar todo sí o votar todo no refleja actitudes dogmáticas o se pretende convertir a esta consulta en un plebiscito o en una encuesta de aceptación o no del gobierno. Acabamos de compartir con nuestros oyentes importantes declaraciones de André Benavides, un académico que usted debe conocerlo, él con criterios sobre todo jurídicos antes que políticos, ha dado sus razones. Él le señala que votaría por el sí en la primera pregunta y por las otras no. Las razones que él argumenta es que las siete preguntas por las que él votaría no son preguntas disuasivas que distorsionan el objetivo aparente de la pregunta con sus anexos y que hay otras preguntas innecesarias, pues con el actual marco legal lo único que requerirían es de voluntad política para implementarlo. ¿En qué medida coincide usted con André Benavides? A ver, yo creo que coincido bastante con la apreciación de André Benavides. Me parece que el gobierno, a través de este mecanismo, que es un mecanismo que deberíamos verlo como de última instancia, que es consultar al soberano sobre temas fundamentales. En el caso de la consulta que tenemos para el próximo domingo, como que desperdicia una oportunidad, como que desperdicia un instrumento. Estoy de acuerdo que la primera pregunta, la pregunta que tiene que ver con la extradición, es una pregunta fundamental e importante, que requiere, por supuesto, un cambio constitucional que no podría haberse realizado sino a través de una consulta popular. Y yo también soy partidario de que en esa pregunta el voto debería ser sí. Tiendo a coincidir también en que las otras preguntas, unas más que otras, son innecesarias. Las dos últimas preguntas que tienen que ver con temas relacionados al ambiente, son más bien de política pública, no veo por qué son parte de una consulta popular y creo que no debería, digamos, eso consultarse al pueblo ecuatoriano. Basta con que el gobierno ejecute lo que ya existe, tanto en términos normativos como en términos de decisiones de política pública. La pregunta que tiene que ver con la reducción del número de movimientos y partidos políticos o de organizaciones políticas o de establecer mecanismos para la mantención de su registro, creo que puede ser importante, aunque me parece poco realista, de ser ejecutada. En esa yo también tendería a votar sí. La pregunta que tiene que ver con la... Permítame indagarle algo más sobre esa pregunta en concreto. ¿Se refiere únicamente a movimientos políticos, no a los partidos? Sí, a movimientos políticos, exactamente, y gracias por la precisión. Yo tendería a votar sí, si bien me parece que va a ser de muy difícil aplicación y si bien sonaría un tanto paradoxo, yo creo que el propio movimiento del presidente de la República creo que también podría entrar en crisis si se llega a aprobar esa pregunta. Pero me parece poco pragmática, pero en principio creo yo que es válida. Igual, no creo que para esa consulta, para esa pregunta se me sigue. Tendería, doctor Montúfar, eso a aportar por lo menos en algo que se está dando en estas elecciones, alcaldes o prefectos que van a ejercer su cargo con un bajísimo porcentaje de apoyo de los votantes. Sabrá, y esto no se duda por parte de los analistas, muchos de ellos alcaldes y perfectos elegidos con votos de alrededor de una cifra del 20%. Sí, sí, por eso creo que podría ser una pregunta que aborda un tema fundamental. La pregunta de la fiscalía que tiene que ver con la creación de este consejo, a mí me parece que debió ser mejor consultada y acordada con la institución, con la propia fiscal. La fiscal ha manifestado puntos de vista distintos respecto a esta. Y en esa yo tengo muchas dudas. Yo creo que el tema de garantizar la independencia, la autonomía de la fiscalía, no necesariamente pasa por eso. La pregunta que tiene que ver con la reducción de la norma... Permítame añadir lo que señalaba André Benavides, básicamente, él usando una metáfora de sí, entre bomberos no se pisan la manguera, señalando que la fiscalía no era el organismo para realizar esa auditoría, esa fiscalización permanente de los propios fiscales. Tiendo a coincidir con ese criterio, tiendo a coincidir con ese criterio. Y creo que por eso en esa pregunta también no pensaría que necesariamente el voto deba ser sí. Creo que en realidad ahí es una pregunta complicada y compleja y creo que ese argumento es válido. La pregunta que tiene que ver con la Asamblea, esa pregunta, a mí me duele bastante esa pregunta en lo personal, porque cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, como parte de una reforma estructural del sistema político que contenía una revisión de las facultades de la Asamblea, así como también de su relación con el Ejecutivo, se podía pensar en una reducción del número de asambleístas. Pero así suelta, así como una decisión aislada, como una postura aislada, creo yo que no tiene ningún sentido y que más bien contribuye a alimentar una suerte de pensamiento antipolítico que creo que le hace muchísimo daño al país. Allí hay otra reflexión que quisiera hacerla con usted, doctor Montúfar, y sobre todo con nuestros oyentes. Esa pregunta en particular, que suena bien, es decir, la Asamblea tiene tanto o mayor desprestigio, quizá no mayor, pero tanto desprestigio como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos visto encuestas reiteradamente sobre la bajísima aceptación, el juicio tan pobre que tienen los ecuatorianos con respecto a la Asamblea por sus actitudes. Pero si esa pregunta se aprueba, hay una situación en la cual, por ejemplo, en la provincia de la Asamblea disminuiría el peso del voto de los asambleístas, que eso significa toma de decisiones, en un 33%. La Asamblea tendría básicamente una menor representación y un menor peso de voto en la Asamblea. Y por otra parte, plácemes para Guayaquilquito por su alta población, y sobre todo porque los partidos, movimientos políticos, con gran seguridad, esto ha sucedido históricamente, no van a proponer, quizá con excepciones, a candidatos que no sean de esas dos provincias para asambleísta nacional. Sí, yo creo que esa reflexión es válida. Por eso le decía, a mí me duele mucho esta pregunta. Yo propuse, como le decía, en la propuesta que hice de reformas constitucionales y de reforma política, el reducir el número de asambleístas, pero dentro de, como le mencionaba hace un momento, un conjunto de otras medidas que cambien el carácter, las atribuciones de la Asamblea, que fortalezcan su capacidad de legislativa y de fiscalización, y reequilibren su relación con el Ejecutivo. Así suelta, me parece que no es positiva. En ese sentido, en esta pregunta yo me manifestaría por un no. Sí, de alguna manera fortalecerá el centralismo, que es un problema muy grave para el resto de provincias ecuatorianas. Con lo que usted está diciendo, además de lo que le estoy mencionando, fortalece el centralismo y creo que sobre representaría a las ciudades, principalmente Kitibu y Equil, que tienen una mayor población. Además de lo que usted menciona, que es realidad en el tema de los asambleístas nacionales, que hay también una sobre representación en los candidatos asambleístas nacionales de ciudadanos y ciudadanas de esas provincias. Y por último, la pregunta que tiene que ver con las atribuciones del Consejo de Participación. Por supuesto que yo era partidario de que esta es una institución que debe desaparecer. Esa era parte de una reforma política mucho más amplia y mucho más integral, pero me parece de todas maneras mejor lo que se está planteando en términos de sus atribuciones. Entonces, esa sería, digamos, lo que le diría como una... Y en el mecanismo de elección, perdón, de los miembros del Consejo de Participación. Eso le diría yo en términos del análisis de la consulta. Ahora, finalmente, es inevitable que una consulta como esta termine siendo un referéndum sobre el presidente de la República y su gestión. Y creo que, de alguna manera, el presidente está intentando o ha intentado que pase por debajo aquello y, finalmente, como que la gente se pronuncie favorablemente hacia la consulta, no necesariamente apoyando al gobierno. ¿Y qué reflexiones tiene usted sobre lo que se ha visto en la campaña para elección de autoridades, particularmente las más importantes alcaldes y prefectos? A ver, a mí me parece muy preocupante, terriblemente preocupante, y es sencillo quizá uno de los sellos de esta campaña, el cuestionamiento ético, el cuestionamiento moral y hasta judicial a ciertos candidatos que están participando. No es que no ha ocurrido en el pasado, no es que no ha ocurrido en el pasado, pero en esta ocasión, como nunca, vemos muchos candidatos, e incluso candidatos a ganar espacios de representación muy importantes, que afrontan problemas de corrupción, problemas judiciales, o incluso acusaciones de tener financiamientos de organizaciones ilícitas. Y eso me parece que es terriblemente preocupante, tal vez el caso más sonado, no creo que el único, no el único, es el caso del candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda. Pero así se repiten y hay en otras ciudades y provincias del país igualmente este fenómeno. Y me parece que esto da cuenta, me parece, creería yo, del nivel de degradación que atraviesa la política ecuatoriana y de degradación de la representación política en el país. Un síntoma muy, pero muy preocupante, y más preocupante aún que muchos de esos candidatos tienen enormes posibilidades de obtener el triunfo electoral. ¿Qué opina usted sobre el tema del populismo? Hay pensadores actuales que piensan que el populismo es realmente un enemigo de la democracia, que el populismo busca el fracaso de la política. Muchos candidatos nos han dicho en estos micrófonos que tienen el auspicio en etiqueta de partidos y movimientos políticos, pero que en realidad no se pertenecen a ellos y que tampoco han establecido ningún compromiso a futuro. Creo que bien vale una reflexión en este tema, el tema de las ideologías políticas. Hay muchos que dicen que están muertas, pero en realidad es muy importante saber y conocer la visión política que un candidato a una alcaldía o a una prefectura tenga más allá de todas esas manifestaciones populistas que se han dado, creo que en todas las ciudades del país. Mire, yo creo que la palabra populismo a veces como que desvía la atención al verdadero problema del funcionamiento de democracia. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Cómo lo clasificaría? Yo creo que eso es bien una tendencia personalista al manejo de la política, que ha sido tradición y está dentro de la cultura política ecuatoriana y latinoamericana. La política en el país ha sido siempre así y creo que en gran medida se lo seguirá haciendo. Más un problema de personas que de organizaciones políticas o de ideologías políticas. En el país hemos tenido grandes corrientes alrededor de caudillos. Creo que Velasco y Barra, el mismo Correa, son ejemplos de eso. Para ir a un caso concreto y que es muy cercano a usted, pues usted vive en Quito, ¿cómo le ve a Jorge Yunda? A mí me parece que Yunda no es un político populista. A mí me parece que Yunda es, perdónenme que utilice estas palabras, manifestación de esa tendencia a que personas con rasgos delincuenciales hagan política o hagan negocios ilícitos a través de la política. Creo que Yunda no es el único caso. Creo que en el caso de Yunda, su, digamos, entre comillas, simpatía personal se confunde con esa práctica en que la delincuencia y la política están juntos y las prácticas delincuenciales y la política se juntan. Por eso le digo, no le vería yo a Yunda como un candidato populista. ¿Y a Cintia Viteri? Cintia Viteri es una candidata populista. Ella me parece que puede atender más bien ese rasgo. Lo cual no quiere decir que no haya corrupción o no pueda haber corrupción también en las prácticas que puedan darse dentro del municipio, como pueden darse en muchas instancias. Pero creo que lo que vivimos en el Ecuador ahora, que es lo más grave, es que en algún momento es muy difícil distinguir entre la delincuencia y la política en la práctica y en el ejercicio del poder de grupos o mafias entronizadas en el Estado y proyectos políticos patrocinados o liderados por personas que tienen intencionalidades delincuenciales. En la literatura, en las ciencias políticas, eso se ha estudiado como mecanismos de captura delincuencial de espacios del Estado. Y creo que eso lo hemos visto tanto en la política local como en la política nacional. El caso de Odebrecht, por ejemplo, en el caso de los sectores estratégicos. Miren el tema de los sectores estratégicos, de las empresas públicas. Que ahora, en este gobierno, vuelve a ser motivo de una denuncia de corrupción. Pero si nos ponemos a ver desde la década de los 90, pasando por, recordemos lo que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez y su cuñado, me parece, Napoleón Villa, a cargo del Fondo de Solidaridad. Después lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa con los sectores estratégicos y Jorge Glass. Ahora vuelven a haber denuncias alrededor del círculo personal cercano al presidente de la República en las empresas estratégicas. Ahí uno mira un fenómeno que es distinto o más bien nuevo y que va más allá de la simple corrupción. Simple corrupción entendida cuando un funcionario de manera aislada comete un ilícito. Aquí estamos hablando de organizaciones que aparentemente capturan el Estado, privadas, con fines ilícitos. Entonces, ese fenómeno, Gustavo, es el que me parece a mí, como nunca en la actual campaña electoral ha salido a la luz, alrededor de candidatos con procesos judiciales, candidatos denunciados de tener vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico, con candidatos que enfrentan la campaña con grillete o en medio de juicios o en medio de denuncias, en donde esa distinción entre política y delincuencia es cada vez más difícil de hacer en el país. Y creo que ahí está quizá uno de los principales problemas. Y regresando al tema de la consulta, ninguna de las preguntas como que apunta a ese tema. Quizá la primera, pero de manera indirecta. Y por eso creería yo que como que la propuesta política, la propuesta de reforma, se queda absolutamente corta frente a la problemática tan compleja de deterioro de la democracia, de degradación que lastimosamente está atravesando la política ecuatoriana. Que de paso no es solamente en el país. Si uno mira a otros países como Perú, como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina, se puede dar cuenta de que esos fenómenos no son solamente ecuatorianos. ¿Cuál es su visión con respecto a lo que se juega el gobierno en estas elecciones? Dejemos de lado la consulta popular, tema sobre el cual además ya hablamos. Unas elecciones de medio tiempo dejan lecturas y llevan a conclusiones con respecto al gobierno que se encuentre ejerciendo el poder. Hablando de las elecciones de autoridades municipales y provinciales, ¿qué se juega el gobierno de Guillermo Lazo? Aquí en la provincia de la Azuay, le comento y usted la conoce muy bien, el gobierno se ha eximido de endosar directamente a una candidatura en particular, ya sea para el alcaldío o la prefectura, pero es evidente de que usando un término de largot pocarístico, se juega a dos puntas. Tiene varios candidatos con relaciones cercanas al gobierno. Mire, ese es un fenómeno que se comenzó a profundizar durante el gobierno de Lenín Moreno y que es extraño en la política ecuatoriana. Hasta el año 2013, recordará usted cuando Correa alcanzó el máximo triunfo, 2013-2014, la política local y la política nacional en términos de liderazgo del partido de gobierno y del gobierno y del presidente hacia los gobiernos autónomos descentralizados era claro. El correísmo buscaba hegemonía nacional y hegemonía a nivel territorial en el país. Luego de eso, como que en la política ecuatoriana hay una suerte como de desfase y lo local, los gobiernos autónomos descentralizados comienzan a desarrollar una suerte, no diría de autonomía, pero como que comienzan a funcionar de manera un tanto independiente y los presidentes en ejercicio, los gobiernos, tienen como recelo, como miedo, como resistencia, una resistencia que además es mutua, a conectarse como parte de un solo proyecto político nacional. Fíjese en Guayaquil, en Guayaquil es quizá el caso más patético, donde el partido de gobierno me parece que ni siquiera presenta candidatos. En Quito, que tienen candidatos y un movimiento un poco más consolidado, tampoco hay un endoso fuerte del gobierno a la candidata, por ejemplo, a la alcaldía de Quito o al candidato a prefecto. Mire, a mí me parece que es una tendencia muy peligrosa, porque da cuenta de una cada vez mayor separación y un mayor abismo entre la política nacional y la política territorial a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando usted dice jugar a varias puntas, pero no endosarse, no jugarse por ninguna, lo que muestra es que se legitima ese divorcio, cuando en realidad lo que debemos buscar es una mayor articulación. Y creo que ese divorcio, no creo que en este momento, pero si es que no se corrige, si no se consolidan proyectos políticos nacionales, liderazgos nacionales, podría tener como consecuencia, podría tener cualquier consecuencia, pero sobre todo no me parece que es positivo. Creo que los gobiernos deberían jugarse a los dos, y los actores políticos y las intervenciones políticas deberían trabajar en esos dos niveles que lamentablemente, me parece a mí, cada vez con menos intensidad lo hacen. Bien, queremos agradecerle, doctor Montúfar, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto conversar con usted y buenos días. El doctor César Montúfar es un académico con amplia formación en ciencias políticas. Son las 8 horas con 48 minutos.